Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver precisamente con el hasta ahora piloto de McLaren Stoffel Van Dorn porque se centrará en la Fórmula E antes de volver a la Fórmula 1 y bueno, aunque el corredor belga no descarta su regreso a la Fórmula 1 quiere dar lo máximo posible en la categoría eléctrica de la FIA y bueno, recordemos que Stoffel Van Dorn va a dejar la Fórmula 1 a finales después de la próxima carrera para concentrarse solamente en la Fórmula E la categoría de monoplaza 100% eléctrico nada más terminar la temporada el belga va a comenzar su nuevo reto a día de hoy y mientras esté disputando la Fórmula E Van Dorn no tiene pensado volver todavía a la Fórmula 1 o al menos luchar por ello pero descarta que pueda haber alguna oportunidad en el futuro y bueno, vamos viendo con el tiempo que pase con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao y bueno, nos vemos, adiós, camifuera, chao y bueno, nos vemos, adiós, camifuera, chao